Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Kona y hoy estamos con la última misión de Genshin Impact 4.8 llamada Un Misterio Entre Líneas. Y pues nada chicos, antes de comenzar, denle like, suscríbanse y compártanlo que así comenzamos con lo que es el video. Pues bueno, obviamente como requisito o prerequisito sería que nos hagamos la quest Verano Dragón, Un Reino Fantástico, Apéndice y por consecuencia todas las de atrás, ¿no? Pues bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Tengo entendido que esto ya es la última misión y se va a encontrar en Sumeru, así que pues ya está. Nos piden que vayamos aquí a buscar, creo que, bueno, no sé si es de Tignari pero pues sí, la continuación de Simbolanka es en Sumeru. Habrá que ver pues si acá van a haber más cosas o si realmente ya pues terminó. Ok, dice, parece que Kolei dijo que últimamente la ciudad de Sumeru está muy animada no te da curiosidad saber por qué, suena interesante. ¿A que sí? A Palmon también le parece. Pongámonos en marcha, AC es el lugar tan animado primero deberíamos preguntar a la Academia Sumeru ahí siempre circula mucha info, ¿no crees? Listo Bueno, aquí vamos Avanzamos Y nos topamos con Farozan, tremendo Ok, dice, mira Farozan está ahí y si le preguntamos a ella y pues está como indecisa Dice, incluso echaron vistazo a los registros prestados, me hace recordar lo horrible que era aquel libro, que fastidio Ok, Farozan dice, ¿por qué estás hablando sola? Como doña Farozan que soy es normal que hable sola de algunas cosas Ok, dice, cuéntenme a qué han venido Dice, hemos visto que había buen ambiente por aquí y queríamos unirnos Ya está Kolei nos contó que Sumeru estaba muy animado durante esos días al parecer ocurrió algo interesante así que vinimos a averiguar de qué se trataba ¿Te has enterado de lo que ha pasado? Dice, algo interesante ¿Qué le podría parecer interesante a Kolei? ¿Ve la cola de Trignari tan erizada? ¿Como una planta rodante? ¿O a que si no se le enganchó el sombrero mientras se suya un árbol? Épico Dice, Paimon no se esperaba que hubiera pasado cosas tan fascinantes En serio Y nadie ha pensado en decirme nada Pero dijo que todo el mundo estaba ocupado con no sé qué asuntos ¿Te suena que están organizando algo? Dice, un evento Ah Ya se acordó Para que lo mencionan debe ser lo que creo que es Tremendo Recientemente ha comenzado a circular un rumor sobre cierto libro A ver si no es de Pues ajá El mundo de Simulanka Dice Wow Esa es la típica introducción de historia de terror ¿Se trata de algún Tomo prohibido o algo así? Tomo prohibido Podrían considerarlo como tal Díganme ¿Han visto alguna vez Una de esas novelas malas de detectives? Dice Por desgracia sí Dime ¿Qué tan terrible era? Deja que Paimon conteste Por ejemplo Esta es que al principio parece que ha habido un asesinato en la sala cerrada Pero luego de repente resulta Que le han trasladado un edificio entero Sí, sí O sea O esas que se supone que se basan en razonamiento de deducción Lógica Pero al final resulta que el compadre tiene algún tipo de superpoder Eh, digo No importa De cómo complicado lo hayan querido hacer No enganchen ni lo más mínimo Sin embargo Circulan Todo tipo de rumores sobre este libro Debido a las extrañas marcas dibujadas En todas las páginas La gente dice que debe esconder algún secreto Tremendo ¿Acaso contiene algún tesoro? Yay Simulanka 2.0 ¿Tú también eres una de ellos? Sí Pero yo soy una erudita Es una tola que tenga curiosidad Por el conocimiento Paimon se pregunta ¿Qué secretos guardar ese libro? Dice Lo he leído detenidamente de principio a fin Esos símbolos que mencionan son casi todos círculos Pero el punto inicial y final De cada toso Difieren Al igual que el color de la tinta utilizada Y lo más importante De todos los nombres propios del libro De los marcados Cabe decir que muchos de esos nombres Están inspirados en figuras históricas Famosas de Sumero Alguien sospecha que fueron distintos eroditos De distintas épocas Los que estudiaban los secretos del libro Y que cada uno de ellos Investigaba el nombre en el que creía Otros creen que se trata de símbolos Diferentes de personas Que pertenecían A una misma organización Y que los nombres marcados En esos apodos Estaba tan enfadada Que devolví el libro de inmediato Hoy Al llegar a la casa de la Daena He visto mucha gente merodeando Supongo que andan En busca de Esa cosa que llaman Libro Paimon supone que no te atreverás A pedir prestado un libro Durante un buen tiempo Dice sí Ustedes me entienden Por supuesto ¿Cómo se llama el libro? Paimon tiene curiosidad Por descubrir lo malo Que puede llegar a ser Tremendo Se llama la investigación No depende de una hora del día Pero siempre hay entrega Tras una mentística ¿Estás seguro De que es una novela de misterio? Por su nombre Paimon diría que es una novela Ni ligera ¿Qué me van a contar? En fin Piénselo dos veces Si realmente quieren leerlo Es demasiado aburrido Ya Busca pistas Por la zona Bueno, ya está Bueno, aquí vamos A ver qué encontramos Ah, ya está Ojito Esa de ahí es Layla Vamos a preguntarle Quizás para algo Va Vamos Layla Dice ¿Cuánto tiempo sin verlas? ¿No dormiste bien anoche? No, me acosté un poco tarde Leyendo una novela Esa que Paimon adivine Estaba leyendo una novela De muy de... Está muy de moda últimamente Esa que tiene el largo nombre Muy largo No, 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 no Se refiere a la investigadora No depende de la no sé qué Tras qué era Tras una ventisca Exacto Pero no sé ese libro Doña Faru Sánchez me convenció De que ese libro Era muy aburrido Así que No lo tomé a prestado Así que a ti no te interesan Los secretos del libro Eso es Ya estoy demasiado ocupada Con mis asuntos Y últimamente He estado durmiendo Muy pocas horas Sin embargo Hay muchísima gente Interesada por el libro Ya han venido Siete u ocho Para preguntar por él KB viene a preguntar Seguro lo que está Buscando Lo vio en tanto Envergonzado Escondido detrás de una escalera Mientras buscaba algo Buscando algo detrás de una escalera Estaba buscando una forma De hacer moras Bueno Vamos a seguir buscando Dice Nos vemos Ok Entonces vamos con KB KB no lo sabe Pero vamos a probar suerte Ya está Bueno Vamos a tomar el TP de aquí Listo Ahora vamos a dirigirnos Hacia su casa Está aquí enseguida ¿No? Listo Veamos qué pasa Dice No crees que tenemos Pinta de ladronas Y si nos digas eso Suena como si fuéramos Las malas Baimon oye unos pasos Vamos a ver Alto Ica Épico Y Selhasen ¿Qué es esto por aquí? Una pregunta Creía que ustedes sabían Que esta es mi casa Buenos días Buenos días Diciendo No es nada Ah bueno pues bye Tremendo Ahora sí Detente KB Cachado Dice ¿Estás buscando un libro? ¿Qué? Paimon te explicará lo que pasa Texto Dice ¿Cómo lo han sabido? Vaya pensé que Había actuado Con la suficiente cautela Como para que nadie se diese cuenta No seas tan ingenuo ¿Acaso piensas que nadie Sabe que vives aquí? Vigila esa lengua Pues claro que muy pocas personas Lo saben Solo Si no te hay nadie Colei y ustedes dos No me importa que los amigos se enteren Pero si algún desconocido se entera Podría afectar mi trabajo Volviendo al tema ¿Encuentras el libro? Va que si le ayudamos Dice Aquí hay un tesoro Te ayudaremos Y nos repartiremos el botín En partes iguales Tenemos un trato Conato No son tan rápidos Floteando se va más rápido Que corriendo La costumbre Ah Aquí está Dice Paimon Tienes que prepararte mentalmente Este libro no contiene ningún tesoro Solo es una novela de misterio común y corriente Pero dijiste que había un tesoro Espera Cuando alguien dice eso Generalmente es porque quiere quedarse con todo el botín Pero tú no eres de esas KB Claro que no Lo siento Me da vergüenza decírselo Pero por eso le seguí la corriente Eso es lo que hace un mes Que he prestado el libro Y me di cuenta que en la primera página Había un nombre Que estaba mal escrito Esa noche había tomado algunas copas No muchas Pero me dio un sueño Y sin pensarlo mucho Tomé un bolígrafo para rodar ese nombre Sabían que se había permitido Subrayar y marcar libros Prestados de la casa de la arena Pero yo tengo La costumbre de hacerlo Así que marqué el nombre Sin pararme de pensar en ello No obstante Tras haber pasado Una de diez páginas Noté que todos los nombres Estaban mal escritos a propósito ¿Crees que tiene que ver contigo? Parimon diría que sí Bueno, ya está Vamos con Tignari Listo O sea, va a ser un tipo De que Él tiene libros Se lo pasó a X Y luego a Y Vamos a ver Qué procede Hablemos con Tignari Hola Tignari Ok, siguen buscando el libro Ah, ese libro lo tomé prestado En la casa de la arena Cabe decía que era terrible Así que despertó mi curiosidad Y fui a buscarlo El problema es que ese libro Que tomé prestado Tenía dos círculos dibujados Con estilos diferentes Es como uno de esos juegos En los que alguien dibuja Un círculo rojo Sobre el nombre De la primera persona Que aparece Y luego alguien más Dibuja un círculo verde Sobre el nombre De la otra persona Dice, quiere decir que Alguien lo marcó en el periodo Desde que Kabe Devolvió el libro Hasta que tú Lo tomaste prestado Tremendo El primer círculo Lo dibujó Kabe Dice, bueno Me tocó como sorprende Dignari ¿Cuántos círculos dibujaste tú? Dice, unos tres o cuatro Escogí los nombres al azar Tremendo ¿Quién dibujó más círculos? Y Apos Tignari Dice, pues Deberían haber sido más Veía en la calle Aljaja Tremendo Ok Vamos para acá Dice, mira Dejia está ahí Vamos a contarle Lo que ocurrió Realmente También está Candas La Dejia Así que Voy a tener que reflexionar Sobre lo que hice ¿Ha pasado algo? Tener hoy la oportunidad De verlas A las dos Deberían ser Ahora los arcontes Hola ¿Has venido a pasar Lorte con Dejia? He venido de compras Ve a Dejia muy triste Así que me acercé A charlar con ella Mientras que preocuparse No es nada grave Dejia también Rayó un círculo Tremendo Porque no la entendió Dice Pues ya está Dejia también rayonió Dejia está en la casa De la Daena Bueno Vamos a tomar el TP de aquí Listo A ver dice Hola Han devuelto ya La investigación Dice Hay dos copias De este libro Uno tiene marcas Y otro no Supongo que buscan El que tiene marcas Oh Le dice la Paymon Le dice la Paymon Como libro abierto Mucha gente ha venido Preguntando por él Lamento Pero aún no se ha devuelto El libro Si lo desean Pueden volver más tarde ¿Nos puede decir Quién se lo llevó? Hasta que nos eche La fecha de devolución Lo único que podemos hacer Es esperar Ya Revelar la identidad De los prestarios Sin causa justificada Sería una violación En la ética profesional Tiene sentido Están tan desorientadas Que parecen un par de granadas Con emocionadas Tras un golpe en la cabeza Ojito Dice Ayuda Bien Najida Listo Qué título tan largo Pero sí lo conozco Debe ser una obra maestra Porque todo el mundo Lo está buscando Tremendo Exacto A mí me atreven a la historia Que los rumores Que circulan sobre el tesoro Así que me basta Con poder leer el libro Ok Dice Si ya lo encontré Tienes que ir al palacio De Alcázar 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 No sé Cómo se diga Pero Sí Alcázar Sarar Alcázar Listo Pero ahorita Sí como tipo Y esto que tiene que ver Con 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 el evento El simulanca Y todo eso O sea Realmente va a salir Alcázar Alcázar Porque vilmente Esto lo pudieron Haber hecho Como Una misión De mundo extra ¿Sabes cómo? O sea Es que de momento No sé que aporta Más que Ok Es puro relleno ¿Sabes? A menos que Si salga algo Salga algo Importante Pues Ahora que ver Pues miren Es el Sino Sino Y el Shetos Ya está Dori Si no Y Ah Son los tres Tremendo Le quieren quitar el libro Tremendo Eso siempre que no estés tramando algo Dice Hace un momento Sientos Viene al palacio Después de haber oído Cierta información Sospechosa Con la intención de reunirse Con un vendedor Para comprarle Una novela Detectivesca Ah Ok Era ella entonces Tremendo Dice ¿De qué hablas? Seguro lo enviaste tú Ala ¿Te has leído el libro? Yo también lo he leído Evidentemente Voy a elegir varias páginas Al azar Y tendrán que decirme Cuántos nombres de círculos Tienen dibujados Así el ganador decidirá Tres rondas ¿Qué les parece? Es una locura ¿Qué pasa? ¿Vas a echarte para atrás? O No Compitamos Si es lo que quieres Empecemos Ya está Página 1 6 6 Correcto Página 2 Creo que había 4 4 Van empatados Bueno Página 61 No me va a caer muy bien 7 La respuesta es 5 La respuesta correcta Es 5 ¿De verdad tienes tan buena memoria? No me lo creo ¿Cómo lo haces? La verdad es que no tengo muy buena memoria Pero los círculos del libro Me llamaron mucho la atención Al tomar prestado el libro Me di cuenta de que en las primeras páginas Habían dibujado Círculos sobre los nombres de los personajes Los círculos tenían a ser los diferentes Y estaba convencido de que los 3 Los dibujó Tignari Siempre usaba cinta de color muy raro Así que lo reconocié enseguida ¿También sabías eso? Desde hace mucho Hasta la próxima Ok Vamos a regresar a la casa de La Daena Ya está Pam, pam, pam Ojito, regresamos con KB Han logrado encontrar el libro Impresionante Quería ser el primero en verlo Así que me quedé esperando De cuentas a KB todo lo que ha pasado ¿Cómo es posible le dibuje el círculo Al nombre del culpable? Payman aún no se lo puede creer Primero hay que solucionar lo del libro Ya A continuación Todo fue malentendido Aún así Estoy muy agradecido Por la ayuda No haré que la verdad Fue muy entretenido Pero acabé la próxima Nuevas notaciones con tinta emborrable Está bien Controlaré mis impulsos Ya está Y si lo hacen estás aquí Llevo todo el día buscándote ¿Qué pasa? ¿Sabes que hay en esta bolsa de papel? Supongo que la lágrima de arrepentimiento De un joven Qué mal Ah ya No digas tonterías Ese libro Te aprendiste de memoria Un título tan largo y aburrido Acabo de completar los procedimientos Para comprar el libro Parece que ahora el libro te pertenece Sí Es porque dibujé sin querer Un círculo con tinta emborrable ¿Sabías que lo rayó Tignari Deja así, no? Círculo sobre Los personajes de Porque el que yo dibujé precisamente Era el del culpable Dice En cuanto yo lo vi Yo ya sabía ¿Tú también has leído el libro? Lo leí en la casa de la arena No tienes sentido Y no está muy bien escrita Además Te dejaste el libro abierto en el estudio Épico ¿Tú qué crees? ¿Eso quiere decir que sí? El segundo lo dibujé yo ¿Por qué? Era la mejor manera de confundir a los lectores Y evitar Destriparle la historia ¡Hala! El de la obra maestra ¿Por qué solo dibujaste uno? Tignari dibujó tres Gracias a mí Se redujo muchísimo el riesgo De destripar la historia Al siguiente lector No hace falta preocuparse Por las cosas Que ya no tienen solución ¿Cómo que no hace falta? Dibujar un círculo Con tinta en borrarle En la primera página Es algo que no tiene solución Clase de lógica es esa Seguro que dibujaste un círculo Solo porque te parece divertido La verdad es que los círculos Han resultado ser mucho más interesantes Que la historia en sí Es verdad Dice Felicidades Esta edición única de libro Con anotaciones De la gente Ahora te pertenece No quiero tenerlo Si Pac-Man fuera tú Tampoco lo querría Tampoco quiero tenerlo Pues No sé qué decirles chicos O sea Esto obviamente Es una misión De mundo Secundaria De Sumeru Realmente no entiendo Por qué está aquí O sea Esa podría ser Una misión de mundo Fácilmente para Los jugadores Pero bueno Solo es de Son libro Y ya está Ni siquiera sabemos Que hay en ese libro Y pues nada chicos Espero que este guía O les haya servido No sé qué decir Yo también estoy como Seco No entiendo Qué está pasando Literal Fue como No sé Yo sentí como que Perdí el tiempo Bueno Al menos nos dieron Protogemas ¿No? Pues eso sería todo Y nos vemos en el próximo Vídeo chicos Adiós Adiós